¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el otro cual era? Ah, el... vale Muy bien ¿Es un pavallado? Sí Vaya manporro de mi tío Me acuerdo cuando era la primera jugada con el artista que te has hipeado, te encanta, a ver, la artista me mola Pero al final llega un momento que no me acaba de convencer en algo y no sé qué joder es No sé si es que es muy lento o yo qué sé Que la otra que va a jugar con este juego va a jugar con las brawlers del artista O sea, la brawlers del artista sí es verdad que me tiene hipeado y que mola un huevo, ya la tengo al 30 y algo, ¿eh? Así que el próximo vídeo que subiré será del cera Ah, que esto me ataca, va Bueno Yo tenía un ataque que era... que era de lejos Ah, vale, pero aquí estoy ¿Esto qué hace? Multi-Frustration Boost Y este es Magnetic Way Ah, Magnetic Way, mira, Magnetic Way no lo uso apenas Vaya mierda, ¿no? Ah, vale Hay que saber que con lo está volando o algo Ya os digo, estoy en un perdido de una escogida de hacer Tiempo mucho de sugerlo Ya mal lo he hecho Llevo mucho sin coger el Dardartay Y estoy más perdido que el Bato de Arroz Pero bueno Uiiii Hay que matar aquí, por cierto Read Pearsel Y qué objeto, eh Anda, guapo, todo Ahora se lo han puñado Ah, pues vamos ahí Vamos, pero que tampoco hay como para decir Me hago después en el segundo Por qué está así Por nada, no, que es Poma Popoma Popoma Ay, vamos Ya me meto en unos fragaos Y qué bonito Y qué bonito Como huele a lonja, los cabrones Huele a lonja, nene Huele cuando está el pecado Como cuando entra en una lonja En una peca de día Y huele a lonja Y huele el pecado ahí Concentrado Que no sabe así vomitar O respirar para adentro Esto es para mí Pues igual Igual huele eso No me falta No me falta uno No me falta uno No me falta uno Me falta uno No me falta el de la vergüenza Abra tú para que salga el de la vergüenza Yo sabía yo que no iba a salir tan fácilmente Ah, que no atacáis Bueno, te acuerdas por aquí Man, porro que te dio Es para que a mí Entra en la frustración Porque está esperando Que saque una puta almeja 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 Joder Bien Que le den morcilluela, mano Que lindo, ahí Que lindo, el cabrón, nene Que lindo, eh Dime que hay aquí Sí Voy a la trita de marrata Vámonos No, te van a dar Vámonos Por aquí Vale, vaya Que lindo, eh Que lindo, eh Pues si pudiera poder Voy a volar por aquí Por lo menos, leche La higiene Ahora Eh Ya salta la portereta Y todo, nene Se mira Que portereta Cuando vuelo con el rato Carrioluma Carrioluma Pues dame esto mismo Y tú dame Esto No lo voy a usar Pero Bueno, por qué no Pues en fin Vámonos para allá Me lo quito ya Porque se puede acabar Ya mismo el cuento La bola Así Ya me lo quito ya Y ya tiro para adelante Este siguiente objetivo Que es la cueca Que hay ahí A la vera La entrada De Es 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 De 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 distancia Es De Robo ¿Vamos? Me aburro conmigo mismo ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos Es que hay fuerza Eso, es que hay fuerza Es que hay fuerza Es que hay fuerza ¿Vamos? No deberías estar afraid de tomar misiones ¿Vamos? ¿Cuántas misiones hay aquí? ¿No? ¿Cuántas misiones hay aquí? ¿Cuántas? Ahora con Asphalumbra Oye, ponme a... No, no, no voy a entrar Aunque da mucha Mucha cuerda Da mucha cuerda Para hacerla adentro, ¿eh? No sería yo esto Que daba tanta cuerda Bueno, no da mucha cuerda Da una mierda Pero bueno We must recapture Asphalumbra Oye, mira Una Que más feo Son muertos Mismo logrado Ahora no En otra ocasión Bueno, vamos para allá ¿Por qué me mandáis Misiones De andar mucho Cuando al cabrón este Le pesa los cojones? No, no voy a querer empezar los huevos Al pobrecito Esto ya está Ganduleando con esto Diga Que dices que la sombría Mientras va en el inventario Recordad Ayudadme con el tema De la... De la... De la estima A ver que puedo equiparme Vale Tengo El Bar Zipper Blade Mi puta idea De cuál es Creo que no tengo fusionado Creo que tengo fusionado El de hacer Resurgeon Vale Con otra Con otra Con otra Creo que sí Que tengo fusionado Tengo El robot De Resurgeon Fusionado Con otra Que tenía Y perdí La Kim Por eso Tenía una Kim Muy chula Que era esa negra Ah, vale Ya sé Que tenía Tenía la de arena Creo Pero creo que la fusion De bastante A veces Aunque sin a mi No sé qué pillarme Bueno Puedo pillar un resfriado Si quiero Pero tampoco Es cuestión Venga 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 Crush our enemies Crush our enemies Dame misiones Por tu madre Que quiero hacerla Oh my ¿Cómo has estado aquí? ¿Por qué habla Como estuviste dentro De una cama? Necesito más información About Oh my ¿Cómo has estado aquí? Te diré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habla? ¿Por qué habla con Echo? ¿Por qué habla con Echo? Espero que la fecha Te encuentre fuerte ¿Por qué habla con Echo? So fair Aquí Dice Mata Blooming Perpetal Prae Cora Má Que trico Wanderin Se a Finn Y John Cora Má Y trico Y aquí Má Cosa Si aquí Digo yo Que la Una Una Porro Si yo Una Porro Por A Encima Hay que coger mierda Pues sí Encima Cinco Nene Que no hay uno No son Cinco No levanta No te levanta Visto Está levantado Que no sé Cómo se ha muerto Se habrá muerto Para saber el favor Si mira Me muere Ojo mío Dios Si me muero Porque Es Muy feo Ahora ataca Es lamentable Es lamentable Oye en serio No podemos No podemos Hacer eso Algo Que te corto La cabeza Que te corto La cabeza Que te corto La cabeza La 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 Tu Se ataca Que lo soy No Toma Toma Supuestamente Eso me tiene que ganar La MP Vale Esto ya son Diez Esto ya La cosa Me deja de puta Porque son Un bicho Muy hijo De su madre Y no me gustan Nada A ver Es que Mata Muy lento Vaya Vaya Hombre Ese me ha quitado De la boca Lo que me ha Manta Vaya Deja por Mentiros Yo tenía una habilidad Que me daba Vida Para mí Para mí La quitaron Porque era Demasiado Ope Ah no Era esta Calla Esa Que raro Si había una Porque daba vida Pobre chico La verdad Hay que ser Muy cabrón Y de muy mala sangre Matar a un pobre Rinoceronte Un pobre ciervo De todos Coralinos De todos De los mares A hostias A cañonazos Y con una metralleta Hay que ser Un hijo de puta Hay que ser Un hijo de puta Yo lo sueno mucho Por la palabra Pero hay que ser Un hijo de puta Vamos a ver Que te ha hecho El pobre Ahora esto Que no sabes Lo que es Que feo Pues mira No diré Que se quedó Pero Matar a un pobre Animalito Ese bello animal Con esa Con la menta Tan exótica Matarla A puñetazos A un hijo de puta Vamos a ver Y de una boca Hijo de puta Ahora esto Pues mira Te da igual Porque no sabes Lo que es No sé Bueno Me cae un largo Y ya está Oh Mira ya Ova Esto casi no Ahora 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 he pillado Yo Ahora No 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 Mira Hola Hola No está mal, hombre Este no lo puedo poner india Ah, vale, sí No está mal, no está mal Ya que tenemos una gpa con Maggi Pu No está mal Vale, no tengo la niña No me lo han dicho Vale, creo que te me quedaron a Maggiú No, me quedaron Me pegué un puñetazo en los hocicos Vale Vale, me quedaron por matar Las palomicas esas Y esa de ahí Que va a morir ya Vale Y aquí me quedaron a matar algo más Díese a güey Díese a güey Díese a güey Voy a entregar primero otra cual Vamos a wait Pues dame Dame esto mejor Cuida mierda, experiencia Buena mierda Lo que se le vea Joder Venga, hombre No me jodas No me jodas Ahora No me jodas Ah, mira Tengo esto Vaya mierda Vaya mierda DDP Es la del 3 de primera Mola Bueno, No te gasté a nivel Si no tenés una party Vaya distancia Si hace muy pesado Muy pesado Es como el Templario Aunque yo creo que el Templario Tiene más su gracia Porque el Templario Si lo manejais bien Te podías poner DDP Ya al level 50 y algo Y empezás a ser A ser A ser pero este me han comido encima se han coge mierda quiero seguir esperando a que llegue un gilipollas como yo a coger eso de ahí si eran cabrones es que encima te lo ponen ahí me queda reconocer que el bicho está bien hecho se ve su detallico su cosa pero hombre son cuatro tampoco son cinco la virgen santa otro ahí es una guardia que pasa que tus plantaciones de marihuana o algo de eso hijo mío cuando llega ahí se me ataca no se va a dar todo me estaba así no se vea si atacarme o escupirme ya está ya está esto dura poco hijo mío abres tu para cuatro mierda que hay que coger esa bay Vamos, me falta una Me falta una La de la vergüenza me falta La que no te sale hasta que ya has tirado una hora buscándola Y así Bueno, en realidad eran No eran, así Pero ahí está Mira, así Y la coge No, eso no Eso es otra cosa Y digo, no, tanta Tanta mierda para esto Vaya porquería Vamos ya a esto Y vamos acabando ya Que yo creo que ya hasta media hora De sufrimiento para vosotros Para mí ya tiene que acabar ¿Qué estás, hombre? ¿Qué estás, hombre? Dame esto mismo Vale mi referencia Bueno, pues yo me voy a pedir aquí por hoy Espero que os haya gustado este Let's play con el under text Oh, y va a ser uno que no voy a jugar mucho con él Prefiero jugar con Igar al asesino Antes con este Dios, que pesado Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!